Si querés pasar un fin de semana excepcional con amigos o con familia, no dejes de ir a La Serranita, donde está muy cerquita de Mar del Plata, en Colinas Verdes, 200 hectáreas al pie de la sierra, con unas cabañas excepcionales y además la exclusiva y fabulosa cancha de fútbol, además parque aéreo. Todo lo que podés imaginar para pasar un fin de semana excepcional. Viví una experiencia apasionante y divertida en medio de un paraíso. La Serranita Foot Golf, al pie de la sierra, una exclusiva cancha de 18 hoyos para disfrutar con amigos y en familia. Torneos especiales. Descubrí el Foot Golf, aire puro y deporte en Complejo La Serranita. Autovía 226, kilómetro 24 y medio, 463-0468. Búscanos en redes sociales.